Yo me llamo Diego Quevedel Cantarán, yo quiero que el futuro de México sea que no hay barrateros, asaltos, un México limpio, que no tiren basura en los ríos o en cualquier lado, que pongan en todo lugar botes de basura inorgánica e inorgánica y también quiero que nadie maltrate a los animales, un México en buen estado. También quiero que no hagan temblores ni terremotos.